La Mancomunidad del Corredor Turístico Centro Amazónico Atillo y sus seis gobiernos parroquiales, San Luis, Punín, Flores, Licto, Cungalá y Cebadas, invitan a turistas locales, nacionales y extranjeros a ser parte de la fiesta tradicional de finados, varios eventos religiosos, culturales, artísticos y deportivos, especialmente gastronómicos, para degustar su tradicional colada morada y guaguas de pan. Juntos por el desarrollo sostenible y sustentable de nuestros pueblos, Administración 2016-2018